Música Hay muchísima gente que dice que la guerrilla nunca bajó hasta Cali por la gente chismosa porque aquí se forma mucho chisme, porque aquí uno se entera rápidamente de muchas cosas Me acuerdo de 2012 más o menos, señor agente, yo estaba en Univalle, hicimos una entrevista muy bacana con los muchachos de Tras la Culebra y nuevamente me encuentro con ellos caminando por aquí como cualquier parroquiano Muchachos, bienvenidos nuevamente a Lenguaje Rock que hay de la vida de Rala Culebra Ay hermano, muchas gracias, siempre aquí en la casa, felices que en la vida de Rala Culebra siempre es trabajo, nosotros siempre estamos moviéndonos, trabajando Venimos hoy precisamente a anunciar lo último después de muchos años, mucho tiempo de promoción y es promoción porque en último no siempre está promocionando su último trabajo Ya veníamos tocando un poco de esto, pero bueno, ya ahorita se viene Culebrero que ya es una producción con toda la ley, creo que es la mejor producción que hemos hecho hasta ahora en los 11 años ya que tiene la banda, el 28, el 28 de este mes, miércoles de 9 a 11 de la noche en el Faro Bar de Limonar vamos a lanzar el álbum Culebrero y vamos a dar un show increíble antes de eso tenemos una rueda de prensa, están cordialmente invitados vamos a hablar un poco más acerca de eso, les vamos a dar su copia del trabajo y pues hombre, queremos que nos acompañen, a ustedes por favor apoyen al rock local es importantísimo porque el Faro está abriendo las puertas a lo local y ese es el ejemplo que tienen que seguir todas las bares de la ciudad Un día para rock local Bueno, contanos un poquito de Culebrero, ¿con qué llamamos? ¿con vos? contanos, ¿sabes? ¿estamos empapados después de señores? yo me quedé en señor agente Sí, sí, no, no, después de señor agente hubo muchas cositas Raja se siguió moviendo mucho como dice Javi, Raja siempre anda camellando y estuvimos un poquito ahí como en el nido de las culebras camellando para que pudieran tener un muy buen trabajo y eso es lo que tenemos ahorita, un excelente trabajo para mostrar el 28 y nada, Culebrero fue nuestro último hijo que hicimos en Argentina nuestro productor fue Tuiti González, el ex tecladista de Soda Stereo estuvo ahí como a la cabeza de todo este proyecto y fue el que le dio como todo este toque artístico que tiene ahora pues Culebrero y lo que tenemos ahorita como ese fruto para mostrar ¿Cómo se dio ese viaje para Argentina? ¿Cómo se dio esa conexión con el ex teclista o tecladista? Afortunadamente digamos que yo siempre estoy como moviéndome en el campo de la música en Colombia y en una rueda de negocios en Bogotá en la rueda de negocios del BOM lo conocí a la siguiente rueda de negocios que fue la de Roca del Parque ya nos sentamos a hablar y bueno Raja necesitaba un productor, eso ya lo teníamos claro estaba claro, el siguiente nivel era eso conseguimos un productor e intentamos con varios uno nacional muy bueno, lo voy a mencionar se llama Javier Rodríguez, es el productor de Televiz estuvimos detrás de él y toda la onda lamentablemente es muy ocupado no se pudo y de casualidad en un desayuno lo oí ahí en el lobby al hotel y le dije eh Tuiti, ¿qué te parece si me producís mi banda? si yo te doy un café vos me das mate y ahí vamos fusionando sí, fue muy informal y me dijo vas a darme la música ok, le mandamos la música y dijo me gusta, trabajemos hablemos un poco más acerca de este álbum ¿cuántas canciones tiene? ¿ya tienen el track con el que van a empezar? si, si, si claro, esto es un trabajo pensado es decir, desde la independencia uno vive ciertas cosas algunas veces aciertos, otras no nosotros definitivamente nos asesoramos te lo digo así, nos asesoramos porque ya teníamos dos trabajos previos y tuvimos experiencias, buenas, malas, dijimos este no este trabajo es un EP, son cuatro canciones y tenemos el corte promocional que se llama Sale el Sol esa es la canción que va a sonar mejor dicho y ya está por ahí no, 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 el 28 cuando la podemos descargar, cuando la podemos mirar a través de YouTube el YouTube, Spotify, todas estas redes, esas plataformas actuales a partir del 28, el 28, después de las 9 de la noche está arriba bueno, recordemosle a todos los televidentes o todos los amantes del rock en las redes sociales, a propósito que cuando nosotros nos vimos no estábamos tan el apogeo de las redes sociales ya ahora si todo se mueve con redes sociales Rala Culebra en redes sociales claro, pues o sea, el numeral, guion, hashtag Rala Culebra en todo, en Facebook, Twitter en todas las demás redes, siempre nos van a encontrar ahí como ¿me recordás el nombre de la canción que van a tirar con toda la furia? Sale el Sol entonces desde ya numeral sale el sol en numeral sale el sol y si yo pongo muchos numerales sale el sol ¿puedo que me regalen una copia? ¿a mí el primero? no, 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 usted va a tener una copia pero tiene que ir al lanzamiento por eso, voy a ir al lanzamiento pero si yo estoy viendo esto y tengo muchos numeral, 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 numeral puedo ser uno de los primeros puedo ser uno de los primeros yo creo que puede ser el primero pues muchachos, estábamos aquí con los muchachos de Rala Culebra, su nuevo lanzamiento en lenguaje rock y es la chicha rancia para la mujer más rancia y es la chicha rancia para la mujer más rancia y es la chicha rancia y es la chicha rancia Gracias por ver el video.